Rubén, al tener tres guitarras, un bajo, o sea, son cuatro instrumentos de cuerda, ¿quién decide qué parte va a tocar? Porque no da para hacer un solo de cada una de las guitarras, hacer un tema de diez minutos, pero ¿quién decide que hago el punteo, voy a hacer la segunda guitarra, voy a hacer la base, etc.? Y nos damos maña, ¿a quién le sale mejor? Y primero va siempre, de hecho, los punteo yo, pero siempre estamos abiertos a que, por ejemplo, Christian o Willy hagan lo que quieran ellos, que sean libres de la banda. ¿Quién toca mejor de los tres? Willy, Willy que sabe más, yo sé que sabe menos de música. El modesto, él es el modesto de la banda. Sí, sí. Me pregunto obligada, ¿cómo te terminas pegando una guitarra? ¿Cómo me termino pegando? ¿Cómo comienzo a tocar la guitarra? ¿Por qué? ¿De dónde? Porque yo cuando era changuito tenía un tío que se llama el tío Poro, el tío Poro. Este, el cumpleaños de él yo tenía cinco años y bueno, y bueno, había una, era joda, ¿viste? Y me subí, y yo el changuito me ponen en las rodillas, claro, en las rodillas, mi tío, sí, me daba una guitarra y empezaba a ta, 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 y de ahí me gustó, cinco años tenía. Y de ahí le empezó a joder a mi viejo que me compre una viola, una guitarra, una guitarra, pero por inercia, porque quería aprender, así. Me sentía bien. ¿Qué pasa? Me sentía bien. ¿Y a qué edad se cumple eso? Y me regaló la guitarra al poco tiempo, una criolla que también todavía la tengo y que esa sirve para molestar, ¿no? Para estar en la pieza. Sí, para estar en la pieza. ¿Se toca en casa? O sea, no está fuera de ensayo, o fuera de componer, o fuera de compartir con la banda. ¿En casa se toca? Se toca, sí, sí. En los momentos íntimos de uno, sí, se toca. Porque uno necesita, el músico lo entiende. Sí, estar ahí echado un rato. Claro, claro, sí, sí. También, componiendo, porque de alguna forma vos estás armando. Y si te acuerdas después de la canción, ¿no ha visto eso? Si no lo anotas, chau. No, fuiste. Yo no, yo no me acuerdo nada. Si no anoto las canciones, no me acuerdo nada. Incluso, bueno, hoy, recién hemos grabado y esta mañana yo estaba tocando los temas encima de los audios para poder acordarme los puntes, porque no me acuerdo mucho. ¿Se te van? Sí, se me van. Bueno, pero salió genial. Siempre la cosa en el momento, le doy la energía en el momento, con la energía que estemos todos, es una cuestión simbiótica. ¿Ensayan mucho? No. ¿No? No, no ensayamos. ¿Cuántas veces se juntan al mes con él? Y cuando tenemos que tocar, pero sí nos juntamos, lo que sí tenemos es que somos amigos todos. Ah, comparten mucho tiempo juntos. Compartimos mucho tiempo y, bueno, somos amigos y ya nos conocemos, o cuando tenemos que tocar no es necesario tanto. ¿Pero qué lugar ocupa Superamus en tu vida? O sea, aparte de estudio y familia. Sí, Superamus está, bueno, está mi familia y está Superamus. También en mi estudio. ¿Y novia? Pero también, mi novia, también. Un saludo para la novia. Para mi novia. Y nos acabamos de olvidar que también. ¿Cómo? ¿Pregúntale el nombre? No, no. No, no se importa. A ella. No, aquí yo molesto nomás. A ella nomás le mandamos un saludo. Un saludo, sí, que ya le dejo. ¿No se acuerda? ¿Puedes empezar a alargar los nombres de la novia? No, no, no. No nos vayamos del tema. No nos vayamos del tema que demos aquí. Yo estoy en la cámara, loco. Que démonos a quien Superamus que recién hablaban también de la grabación. Sí. De este primer, se puede decir, trabajo. ¿Hay proyectos para realizar en una segunda? Hay proyectos, sí. ¿Hay temas? ¿Hay ganas? Hay ganas y hay proyectos. Tenemos ganas de... Bueno, esto ha sido una iniciativa para el año. Queremos grabar, componer de nuevo, tomarnos el tiempo y grabar algo mejor que lo que hemos venido grabando. Que ha sido algo más íntimo. Queremos hacer un mejor estudio y un lugar mejor que suene bien. Bien. ¿Hay temas ya...? Sí, los que han sonado aquí son los que más nos identifican y son los que nos gustan también. Por eso los tocábamos y nos sentimos bien haciendo. ¿Cuántas, por ejemplo, cuántas tocadas van teniendo? ¿Se puede saber más o menos para tener en cuenta una idea? Y muchas no, pocas tampoco, varias. Sí, intermedio. Sí, intermedio. ¿Están conformes, digamos, con lo que le está dando? Sí, conformes, felices, felices los cinco, porque nos sentimos bien los cinco. A pesar de que somos unos colgados todos, pero le damos importancia, sí, le damos importancia. Cada uno en su cantidad, pero sí, estamos ahí. Hoy me acabo de enterar que tu piel no brilla más y todo tu placer se acabó una vez más. Tal vez podrás escapar de sin mirar y empiezas a arder. Si no descansas morirás. No necesitas ver atrás. Si no descansas morirás. No necesitas ver atrás. Hoy me acabo de enterar que tu piel no brilla más y todo tu placer se acabó una vez más. Hoy me acabo de enterar que tu piel no brilla más y todo tu piel no brilla más. Hoy me acabo de enterar que tu piel no brilla más y todo tu piel no brilla más. Hoy me acabo de enterar que tu piel no brilla más y todo tu piel no brilla más y todo tu piel no brilla más. No necesitas ver atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! No necesitas ver atrás No necesitas ver atrás, ya no No necesitas ver atrás Bueno, Willy, el... ¿Cómo se dice? El lugar, el santuario de esa gente De esos santos que les prestan su espacio físico para ensayar ¿En dónde es? Justamente, en una iglesia ¡No! ¡Te juro que no lo sabía! En una iglesia ¡Ensaya en una iglesia! No, en serio, pero no lo sabía Sí, sí, sí Mirá cómo sin querer En una iglesia evangélica ¿Usurpan una iglesia para ensayar? No, no, no ¿Les prestan? Sí, sí, sí Bien Yo soy responsable Ahí de los instrumentos Quédense tranquilos Así que no, se portan bien los chicos Conmigo Hacen una oración antes y después tocan Sí, a veces Para que no rompan nada Ajá, para que se porten bien Ahí tocan, ¿en qué iglesia? Es una iglesia evangélica, cristiana Sí, pero ¿en dónde? En la banda En la banda Bien, así que a la gente Que les cede la llave del espacio físico Un agradecimiento muy especial Muy especial Porque es un tema Es un tema de verdad Para dedicarle un programa entero Al lugar de ensayo Podríamos hacer otro programa Ese que es el pauleto Que se llama El lugar de ensayo Porque de verdad que es Va a ser una banda Bueno, perfecto Está perfecto Vamos a conseguir esto ¿Dónde ensayamos? Ah, ahí es el problema En casa no se puede Claro A mi mamá no le gusta A mi viejo está enfermo A mi abuela, claro Es el lugar de ensayo Por eso es para respetar Es para valorar Es para agradecer Claro, totalmente ¿Y cómo nace ese lugar de ensayo? ¿Por qué? Y bueno ¿Vos vas a esa iglesia? Yo voy a esa iglesia Ya hace bastantes años Y estoy a cargo Del Ministerio de Alabanza Sí De esa iglesia Y bueno Yo hace dos años Que formo parte de la banda Y bueno Al ver que tenemos el espacio Y bueno Se ensayaba En el grupo Del Ministerio Este Bueno Los chicos Eh, podemos ensayar Y bueno Se ensayen tranquilos O sea, tranquilamente Y vos estás tratando De salvar esas almas ahora Y sí, o sea Las Sí Sí Está hablando en serio Sí, sí, sí Este Realmente Las letras De las canciones Este Lo que queremos dar Más allá de todo De buena música Y todo Es vida Es vida Es un aliento Para la juventud Para las personas Este Suponente En una canción Hablamos sobre Con respecto a Dejar el pasado atrás Que ya fue Que Lo presente Lo que importa El aprender a olvidar Las cosas Este El aprender a descansar A estar en paz A estar en paz A disfrutar Este Pero Por ahí lo decía Cristian también O no me acuerdo Si era Cristian O Emma Un mensaje positivo Claro Más que nada Eso es lo En cada una de las canciones Claro Sí Y como decías Más allá de la música Y todo También queremos Resaltar la letra La canción Que es Lo importante Por así decirlo Que es un mensaje Claro Y que Obviamente No deja de ser rock and roll Por más que rock and roll Lógico Este ligado O tenga su lado oscuro Que es muy lindo también Claro Pero Este El mensaje positivo En este caso Es para Superamos Como una premisa ¿No? Sí De la historia de la banda Y Willy ¿Cómo llegas vos también a la banda? ¿Cómo llegas a formar la banda? Y bueno Este Amigos Somos con los chicos Desde mi infancia De los 11, 12 años Que nos conocemos Con Rubén Y Emma Y Hugo También Y realmente Bueno Conocíamos Como toca cada uno Y en un estar Bueno Ellos querían un tecladista En la banda En la banda Y bueno Me han hablado Y a mí que me gusta A mí Yo disfruto realmente Tocar en En todo momento En lo que sea Este Me prendí Me prendí Y acepté Y tenía un teclado Y creo que era La tercera Cuarta presentación De Superamos Este Toqué el teclado Mirá vos ¿En qué momento Tocan el teclado? Y no Ha sido la primera vez Nomás Única vez Única vez El teclado Y después Pase a la guitarra Así que Así que Me quedé con eso Yo hago lo que tengo Qué hacer Es lo que te corresponde Esto nació de una canción Como todo lo demás Esto nació de un concierto de rock Me estoy volviendo loco Los días pasan como si nada No sé cómo creerlo Yo sé Realmente tengo ganas De saber si lo dirás Si realmente tienes Que decirlo Entiéndelo Y dime lo que quieras Entiéndelo Entiéndelo Y dime lo que quieras Entiéndelo Yo hago lo que tengo que hacer Vos lo que te corresponde Esto nació de una canción Esto nació de un concierto de rock Me estoy volviendo loco Los días pasan como si nada No sé cómo Pero lo sé Realmente tengo ganas De saber si lo dirás Si realmente tienes Que decirlo Entiéndelo Entiéndelo Y dime lo que quieras Entiéndelo Entiéndelo Y dime lo que quieras Entiéndelo Entiéndelo Y dime lo que quieras Entiéndelo Entiéndelo Y dime lo que quieras, entiéndelo Entiéndelo y dime lo que quieras, entiéndelo Entiéndelo y dime lo que quieras, entiéndelo 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 Entiéndelo